muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí con saco estas jeans aquí en casa y bueno hoy llega un capítulo bastante interesante tengo que dar un vuelco a mi vida está aquí llorando a su amigo saco cambiate de ropa anda que estás ahí con las pintas esas ponte de diario como tú eres más ahí estamos y bueno tengo aquí a nocturne que ya sabéis que sale por la noche y tal es un fantasmita tengo ya la casa prácticamente hecha está aquí jinx y tengo que hablar con jinx muy seriamente cómo podría ser esto coger de la mano toca hablar contigo y no te pongas esa sonrisa porque lo que te voy a decir no te va a gustar no sale entonces cómo se hace esto romántico no creo que sea lo que quiero hacer oh y era por un bebé ya tenemos 5 y con este que va a venir ahora 6 no tenemos 4 perdón y con este que va a venir ahora 5 porque saco un cafalla no sé si lo sabéis son los formatozoides tier 1 estos que tengo que son la hostia romper esto es lo que estaba buscando bueno jinx lo siento mucho cómo que no habéis visto le he dado romper y ha dicho que no por qué por rober la cartera por lo menos no y luego ya rompemos con ella la quedo embarazada rompo con ella sé que muchos me están diciendo que cabrón el rebe si recordad que es un videojuego que eso que a muchos os olvida he visto algunos insultándome incluso en el juego y yo me quedo flipando digo pero la gente no sabe que es un videojuego vamos a ver si fuese mi novia real no le haría un hijo creedme por lo menos sin que se enterase robarle la cartera se lleve algo bueno vamos a ver quiero romper con ella si es hora de romper ya con jinx porque tengo una sorpresilla preparada y necesito romper con ella porque está pensando todo el rato en vi no pienses en vi tío osea vi es una hija de puta que te cae mal osea no pero jinx que se va no puedo dejarla mientras tiene un hijo o algo así no se por qué estás todo el día ahí como tonto que no te pasa nada venga ahí llorando a la nocturne pues sea como sea tengo que dejar a jinx por qué no me sale para invitar a jinx ahora me cago en la leche está siempre igual con la mierda del nocturne tío lo voy a tener que guardar por ahí está siempre llorando mírale besar a jinx mira jinx está aquí ahí que te bese con locura ahí zaz por qué no puedo dejarla tío yo quiero dejarla mezquino romper ahora coño ah lo siento lo siento te quise tuvimos nuestro momento pero ya está bueno que tienes muchos hijos y me vas a causar un problema sobre todo fiscal y tú no sabes lo caro que son 5 hijos vale ya no eres mi novia ok osala ya está chicos no tengo novia además se va feliz mírala guay he roto con saco me voy a follar a draven bueno a ver estoy soltero así que vamos a ir a hacer footing que me hace falta porque tengo que ponerme fuertote para mi nueva cita tengo una cita hoy muy importante lo que pasa es que tengo que trabajar así que la haré mañana mañana tengo el día libre pues la voy a hacer mañana saquete ponte a hacerte ponte a carga de resistencia venga que te tienes que poner fino ese culo donde has sacado ese culo macho o sea esos son los putos las putas comidas gourmetes esas que se mete el tío para el cuerpo sabes ya está date una ducha corriendo anda te tienes que ir a currer vas ahí más sucio que venga al trabajo corre corre muy bien te miran ani bueno a ver solo os puedo decir que he escuchado los comentarios de la gente de muchos de vosotros no de los retrasados que dicen no trates mal a jing que la trata muy mal te voy a denunciar no no en serio ya si hay gente que dice eso aunque no os lo creáis he escuchado vuestros comentarios si muchos de vosotros queréis ver a un personaje del lol y la vais a ver y por eso he tenido que dejar a jinx supongo que sabéis de quien se trata de todas maneras lo pondré en el título o sea que seguro os lo vais a saber haré spoiler ahí en el título oh viene no se quien bueno vamos a tomarnos aquí una comida a usar la vejiga también bueno a usarla a descargarla más bien y luego nos vamos a ir que hoy tenemos el día libre venga venga se han levantado a las tantas de la mañana simplemente para mear ya ves si se estaría meando el joyo bueno pues hemos roto con jinx les hemos hecho otro bebé la verdad es que brown y draven se tienen que estar cagando en mi calavera hijo de la gran puta el saco cabrón es mi forma de gankearles ya que no puedo hacerlo de otra manera abrir tenemos aquí manzanas y tal nada servir desayuno hoy tienes que desayunar bien hoy tenemos algo muy heavy saco necesito que vayas preparado el canal de romance toma cocina al máximo loco cocina gourmet maestría en manjares un logro ole pues ala mira tengo ya cocina cocina gourmet al máximo y la de pillería también que os parece soy un fenómeno soy un fenómeno bueno chicos me voy mea antes anda que ya has meao pero ya te estás meando otra vez que por cierto le puse lo de no se si le puse no comer o no mea no me acuerdo pero desde luego no me andes así espera un momento cambiar atuendo formal vístete así oh que elegante eres hostia puta que sexy coño chicos ha llegado el momento oh yeah hombre con las pintas que voy o sea no se va a poder resistir y ahora ahora no tengo novia o sea que déjate de historias o sea y además ha habido una chica en los comentarios y encima una chica si me lo dice una chica yo tengo que hacerle acaso ha habido una chica en los comentarios que me ha dicho joder rebe va a follártela tienes que ser más amiga suya cierto es cierto es es que yo con la pistola cargada a todos lados sabes pero cierto es la chica tiene bastante razón vas a llamar a la puerta no ni llamar ni hostias o sea ah claro que es que esto es el hall sabes porque he puesto fuerza uuuh mirad quien está aquí sacoyari aún no se conoce me ha salido lo mejor que he podido porque fijaros bien he intentado hacer con ojos así medio de gatilla y tal hay un mod que se puedes poner ojos de gato y tal pero no quiero ponerle mods todavía a los sinks de momento estoy intentando hacerlo con las herramientas que te da si no saco también sería otra manera pero lo guay como he dicho siempre es intentar que los personajes vengan al del lol a los sinks pero que sean como personajes de lol dentro de los sinks con las cosas de los sinks por lo tanto creo que ari la ha hecho lo mejor que he podido incluso he intentado hacer su camisa y su falda y tal simplemente que la falda era blanca creo y la ha hecho negra porque es que no veáis lo mal que queda una falda blanca con esas medias porque luego lleva esas medias también y todo el rollo bueno me ha salido bien la he hecho así romanticona no se que limpia y todo la he hecho para que se case con saco básicamente y bueno voy a hacerme amiga suya primero y venga y luego ya veremos no no todavía no te la puedes trincar saco hay que hacer caso a la muchacha esa que nos ha dicho que tenemos que hacernos amiga de ella a ver con ese traje que me llevas hoy además la he hecho muy pechugona porque es todo lo contrario a Jinx o sea Ari va bien calzada o sea esa si se cae de boca no se parten los dientes no os preocupéis rebota para arriba entonces bueno creo que se llevarán bien los ojos lo tiene amarillo Ari y no azules pero amarillo no hay en este juego y vi vete a tomar por culo ya viene a joder ya viene a joder mirala mirala está como una cama bromea son los bromeos hablar de su idioma ¿WhatsApp? ¿Dame WhatsApp? ¿Lo he dicho? el saco habla solo yo creo están hablando hasta los dos y saco solo está su bola vale ¿es suficiente ya? o sea la tengo que conocer más todavía vale se va se va se va se va la otra tonta hablar de cocina joder es lo mío la cocina ya sabes que soy un puto arma con la cocina y gankeando ya no lo cuento el elogio sincero bien yo creo que la conozco ya bastante ¿qué hace? ¿qué hace? pero ¿qué hace? gankeala ahora saco ¿qué hace saco tío? o sea no puedes dejar la cosa así tienes que ahí ahí arrímate 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 ahí se sienta la vi pensando que yo creo que la vi está un poco celosa ha dicho yo de este paso porque está con Jinx pero ahora que sabe que no estoy con su hermana yo creo que está un poco celosilla quiere mandanga ya veréis también un abracito un abracito ¿qué haces? es un tonto mía uuuh ya ha salido esto ari está vigorizada no 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 la cagues saco no la cagues por Dios uuuh está vigorizada loco eso es estar 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 está alta está alta está con el celo y está idiota vete por ahí ya uuuh se ha cabreado uuuh madre mía madre ya empieza con con la gatuna ya empieza a usar sus técnicas gatunas y como me tiro un taun ya ni te cuento ya me tengo que casar con ella por huevos o sea confesar atracción esta mierda quita esto también me interesa algo este uuuh chicos creo que tengo chica nueva te voy a pedir una cita pero saco me cago en la puta pide una cita mira como tengo la casa se la he jodido entera la casa a la vi y ni la regla la joda siiii he triunfado siiii donde me la llevo al museo al club nocturno biblioteca gimnasio hostia donde me la llevo tío al parque también estaría bien creo que me la llevo a la biblioteca porque el club ya lo vimos la biblioteca no la he visto todavía vamos para allá que podemos hacer en la biblioteca yo que sé algún incauto habrá allí que le podamos tirar un libro en la puta cara algún friki leyendo un cómic yo que sé ya veremos bien 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 voy a intentar hacer la cita espero que os haya gustado Ari porque lo he hecho lo mejor que he podido es complicado hacerlos iguales iguales pero bueno a ver hacer que ambos in se pongan en plan coqueto sentarse a hablar con tu cita relacionate con tu cita vamos a sentarnos para ello lo suyo sería ponernos a jugar a algo unirse a partida a ver cómo lo hacemos vale mi mierda de la biblioteca siéntate aquí chaco siéntate ahí te estoy diciendo me cago en dios bien bromea con tu cita más opciones gracioso bromear sobre moda pone unas vocecitas la Ari que por qué no bromea tío no me sube lo de bromear joder macho qué mala hostia me da cuando hacen lo que le salen los cojones a ellos vale pues nada no sube relacionate con tu cita pero cómo relacionarme hablar esto es más difícil lo que parece no se relaciona esto es una mierda o sea quiero decir te sientas como o sea a ver puedo sentarme aquí jugar con Ari enfadado por qué estás enfadado ¿es tonto o qué? hay que ponernos en plan coqueto están los dos sentados aquí y ya y ahora pues no suyo sería yo que sé contar chiste bromear pero no lo hace o sea no me cuenta no lo veo no sé si es que lo estoy haciendo mal o algo pero no esto no va o sea ni esto ni esto como que objetivo principal relacionarte con tu cita y no me cuenta cero de diez o sea es que es absurdo ¿me entendéis? me ha enfadado encima ¿sabes? a no sé es que encima me va a venir mal la cita flipa acontecimiento de cita completado vaya mierda de cita saco vaya mierda de cita colega o sea todo lo que has ganado la acabas de perder la puta cita madre mía si es que saco los uno contra uno no 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 tiene que gankear con gente ¿ves? con Ari sí con Bi que diga con Bi estaba ahí y bueno medio la engañaba la otra me estaba soporteando ahí los gans pero que va que va así no saco así no tío mal asunto mal asunto está enfadado porque tiene la vejiga porque no sé qué porque no sé cuánto bueno a ver voy a intentar ganármela aquí en casa a ver si soy capaz venga a dormir mañana tengo trabajo o no pues mañana llamo a joder que mal ha acabado la cita tío se ha enfadado y todo la Ari joder vaya mierda que hace venga ya está sí pero oye cómetelo o sea y esto guárdalo atontado que estás tonto vale voy a llamar a mírala tío lo poco que te había ganado con ella y esta y esta hora me odia me odia sabes jing porque he cortado con ella que rencorosa dime que vas a venir por favor dime que vas a venir sí 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 viene aquí está venga saco mejor que no juegan al ajedrez porque como juegan al ajedrez aquí se lía a hostias todo esto se lían a hostias ya verás a ver joder no me jodas vamos a ver vamos a hacernos amigos vamos a seguir los consejos de la chica que me fueron bien es variado me he puesto a decir tonterías y se ha cabreado bien bien me va bien me va bien de momento me va bien ha tocado aquí la puerta Jinx vete a tomar por culo Jinx encima embarazada madre mía que se puede liar aquí que no entre que no entre se entera Ari que tengo 5 hijos y se la hemos liado dame un abarcito va bien a ver venga vamos a intentarlo toma oh yeah adoptar pose sexy oh mira al ajedrez hablando hijo de puta te voy a matar no le haces buena que te estoy viendo con la zorra esa y no le falta razón porque es una zorra le faltan las colas lo que pasa es que las colas no se las ha podido hacer vete se ha ido se ha ido ahora si que me voy a odiar bien 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 lo estas logrando saquete uh vamos primer beso dale 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 vamos toma ya vamos ahí le tiro yo el tau que conste uh me ha gustado a ver a ver espera espera no te vayas a ningún lado donde vas donde vas porque te vas esta es de dosis pequeñas esta no quiere todo el día llorando la pérdida nocturna tío que pesado eres madre mía voy a tener que guardar la nocturna por ahí en un sitio en lo que voy a llorarle colega todo el día igual vamos a sacar esta mierda de aquí porque si no se va a pegar todo el día llorando macho vamos a ponerlo aquí mismo que no se donde ponerlo aquí tomar por culo aquí no aquí tampoco aquí lo pongo en el suelo con tal de que se calle tío que está todo el día ay madre mía pobre nocturna que se ha morido a ver que se ha morido aquí a ver por culo ya tanto lloraba nocturna me cago en la puta vale tengo que hacer que venga otra vez Ari estoy coqueto estoy coqueto necesito que venga Ari otra vez venga vente hombre dime que sí si aceptado una rosita toma venga vamos la tengo en el bote la tengo en el bote ¿qué es esto? empezar una pintura de un cuadro coqueto hostia cuadro coqueto me han llamado ¿qué dice? vete a tomar por culo el que no ha visto con la tía que estoy venga vamos a hacer un cuadro coqueto vale una interacción bromista una interacción bromista vale besar manos besar a alguien encima si estoy pintando un pazo de cuadro madre esto verás tú el cuadro este te le vendo yo por 15.000 dólares por ahí es que va que sabes tío y todo para darle un besito a la mano mira mira ven aquí guapa dame esas manitas toma ¿te he enseñado mi habitación? pedir a hacerse novios bueno espérate antes de pedir a hacerse novio y proponer matrimonio bueno antes de proponer matrimonio no nos podemos casar con alguien así o sea hay que ver la mercancía ¿me entendéis? entonces para ver la mercancía vamos a lo que vamos venga tira que vas a probar la cama de jinx bueno 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 esta suena más esta la da más caña yo creo a la saco muy coqueto le ha puesto fíjate esta es buena si señor vale me vale me vale la mercancía da un beso apasionado de esos madre mía la conozco de dos días y ya me voy a casar con ella mostrarle al lado seductor estoy súper coqueto ojo que mira como la tengo ya se va madre mía soy un puto galán pero tengo que hacer caso o sea tengo que agradecer a esa chica que se pasó por el canal y dijo rebe acepto efectivamente si señor como sabe como sabe si señor si señor que no me ligaba ninguna noche solo había podido coche pero ver a coqueta vender a ver cuánto nos dan por esta mierda toma 400 venga vamos pues a dormir mañana me caso con Jinx fíjate lo que te digo con Jinx digo con Ari joder que ya no se me mezclan los nombres pobre Ari tío que ha tenido otro hijo madre mía y el gilipollas de nocturna donde está no saldrá esta noche bueno vamos a comer cordero de ese que tengo aquí soy un puto puto fucking master tío o sea no me jodas se me ha durado dos días ha sido todo chungo al principio en la biblioteca o sea cuando me case con ella lo primero que voy a vender va a ser el tablero de ajedrez no quiero que se cabren tío que el tablero de ajedrez me inspira poca confianza se ve que son los dos muy competitivos o algo no se creo que le gusta el bici al puto saco me nudo el 5 en videojuegos ya hola saco soy Jinx era por decirte que he tenido un bebé se llama Marta y es una niña preciosa joder ya tenemos tres niñas pues muy bien bien por ti de puta madre o sea que me cuentas a mi a mi dejan mi pa vale llama ari llama ari otra vez esta aquí que quieres a ver a ver dime que quieres que es lo que quieres explica que quieres otro hijo uuuh espera espera vete 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 fuera largo corre rápido esta es la cartera vale ni se ha enterado hace ñiqui ñiqui lo primero hay que hacer ejercicio por la mañana ahora que es temprano si 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 joder y ahora pico en la tripana claro bueno a ver que te iba a comentar ya tengo a tope vale yo creo que ya esta no me puedo decir que no proponer matrimonio uyuyuy uyuyuy empate a andar por casa y todo que estilo tiene en vez de poner un puto traje saco me cago en la puta cojones no tiene anillos ni nada madre mía hala venga pues hala organizar moda al lio a ver que coño yo no le voy a organizar ahora espera lo organizamos en el siguiente vídeo porque es que no lo voy a poder ahora casarse con ella inmediatamente pedirle a que se vaya hacer preguntas subida de tono romántico supongo que cuando me case con ella podré otra vez esta jean aquí madre mía jean que pesada eres por dios quieres irte a tomar por culo tío criticar técnicas de ñiqui ñiqui efectivamente si le decimos que folla mal se irá es mucho mejor que tu ari que le vamos a hacer es lo que hay no vales ni para tomar por culo la vez voy a amenazar a ver si así tienes que dejar de venir yo he rehecho mi vida olvídame adiós fuera cargo te vas o que se queda ahí no me ha olvidado no me ha olvidado toma ala encima me pego una patada al culo te he dicho que te vayas verás tú como se van a hablar con ari y le dice todos los trapos sucios míos sabes vete y ya se va ari ya le ha dicho algo le ha dicho la tiene pequeña y lo habré hecho de otro pero si se la he visto ya bueno a ver recoge esto anda madre mía de verdad de verdad no hijo mío al revés ahí venga ahí estamos sí señor bueno a trabajar va vámonos estoy pensando mañana voy a organizar la boda luego haré una fiesta para probar mi nueva terraza de esta molona a ver si sale nocturne también en la fiesta molaría la verdad esto que es compromiso vale me voy a casar con ella y lo vamos a hacer mañana vale vamos a organizar una buena boda que no he visto todavía una boda en los ins y supongo que buscaré una nueva casa y esta casa la dejaré aquí para otros sins por ejemplo aquí puede que haga no sé otros sins sin más puede que meta ya a Mumu y Lee Sin que hace tiempo que os dije que les iba a meter y todavía no lo he hecho porque todavía es que no sé cómo hacer a Mumu y Lee Sin Sin pero a Mumu ni puta idea tendrá que ser un niño digo yo y o si no a lo mejor hago otros yo que sé ya veré pero esta casa la dejo así tal cual está para que vivan otros que va a molar la verdad y creo que me voy a mudar de barrio porque este barrio por ejemplo tiene este secreto que veis aquí el árbol este y tal y bueno ya como que lo he hecho lo del árbol pero acá la mapa tiene secretos y tal lo que me gustaría es pillar una buena mansión a ver qué tal hacérmela o hacérmela de nuevo pillar una y modificarla yo no sé ya veré cómo lo hago tengo que verlo todavía no, no sabotear no, ni se te ocurra no, no quietor ya iba ya iba a sabotear su propio pero come desgraciado no lo dejes ahí ¿eres tonto o qué? vale tenemos 36.000 tenemos todavía que subir esto lo de la la escritura la pintura 10 en fin que todavía nos quedan cosas por hacer el nocturne que no vuelva a salir el joyo tonto este ha salido una noche vale las facturas 3.000 bueno y lo que vamos a hacer con Ari va a ser convertirla a nuestra esposa entonces una vez la convertamos en nuestra esposa este es el matrimonio hecho se supone que ella forma parte ya de nuestra familia la podemos jugar y al jugarla pues la vamos a meter a hacer alguna profesión para que ella suba y tenga también trabajo y claro tengamos los dos trabajos yo no voy a perder mi trabajo quiero decir no lo voy a ni a no a perder sino que no lo voy a a cancelar porque tú puedes cancelar el trabajo este y tener otro ¿no? pero no lo haré o sea seré siempre jefe mafioso lo que no sé es que hacer con Ari o sea creo que si la hago astronauta podemos hacer niqui niqui en la luna no es coña me lo ha dicho mucha gente entonces igual la hago astronauta eso de hacer niqui niqui en la luna eso hay que probarlo una vez en la vida chicos eso es así y bueno creo que lo voy a ir dejando ya tenéis aquí a Ari que me lo había pedido mucha gente y bueno ya me comentáis y nada más espero que os haya gustado como siempre nos vemos mañana en la boda no faltéis estáis todos invitados chao 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 chao